Ay, Dani, yo no entiendo a ese profesor, todos los días es igual, yo no entiendo Un día algo, un día otra cosa, pero siempre con algo diferente, ¿y sabes qué es lo peor? ¿Cuál? Que nunca aprendemos nada, nunca Chocolate Ah, ¿te gustó ese chocolate? ¡Estás cerrando! ¡Ah, sí! Oye, pero, pero hablando de profesor, ¿por qué el clima hoy hace tan bello, tan bonito, tan hermoso, tan precioso? ¿Sabes por qué? ¡Por el chulegón mágico! Ay, Dani ¡Hola! ¿Qué es eso? Tengo carbón en la mano Tengo dos carbones Tres, cuatro, cinco, seis ¡Dani! ¡Hay un camino de carbones! ¡Son chocolates! ¿Pero dónde estás? ¡Ah, ya te veo! No, que son carbones, tonto, que te vas a envenenar No, no quiero... No quiero que te mueras tan pronto, Dani, por favor A ver... Perdón, perdón Pero, ¿eso por dónde nos lleva Dani? No entiendo nada Tengo miedo ¡Ah! ¡T-T-Timo, ve ya! ¡No! No, yo no voy a entrar ahí, ¿eh? Yo te digo desde ya que yo ahí no voy a entrar ¡Timo, pero es una aventura nueva! ¡Pero sí, aventura nueva! ¡Ahí en una mina donde hay esqueletos! ¡No! Acuérdate lo que dijo Indiana Jones Un gran poder conlleva un gran látigo ¡Oh, eso me gusta, eso me gusta! ¡Vamos, ya! Ya se me fue el miedo También los carbones están desapareciendo Pero ya se me fue el miedo ¿Y eso qué es? ¿Al lava? ¡Míralo! ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¡Hola! ¿Quién era este? ¡Héctor! 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 ¿Qué haces? ¡Ay, rezar! ¡Ay, que me está abrazando la piernita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Húlo! ¡Mira esto! ¡Un cofre, Dani! ¡Uh, qué será! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Tengo miedo, tengo miedo, Dani! ¡Tengo mucho miedo! ¡Tranquilo, tranquilo, Timo! ¡Ok! ¡Reacciona! ¡Lo hago, lo hago! ¡Uno, dos, tres! ¡Húlo, un libro! Voy a leerlo ¿Estás preparado? Ahí va, ahí va, ahí va Dice Misterio super secreto Hay un dragón Pero es amigable Tienen que llevarle una manzana Una manzana muy, muy especial Para que ese sea vuestro amigo ¡Suerte! ¿Entendiste algo? ¿Por qué yo no? ¡Sí! Que hay un dragón suelto ¿En serio? ¿Y si lo buscabas? ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Esperate, esperate, esperate! Pero, el dragón no es bueno Ya tengo miedo Ya tengo miedo Entonces, ¿qué tal si conseguimos algo Que lo haga bueno? Un alimento Yo tengo miedo Mejor Vamos donde mi papá Y consultamos esto Ven, 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 ven Mi papá tiene que saber más que nosotros ¡Salta! ¡No! ¿Qué haces? Oye, oye No, 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 no ¿A ti te gusta romper reglas? ¿Por qué? Porque tengo esta sorpresa para ti, compañero A ver, a ver, a ver ¡Te espero en la otra puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, ¿quién hizo esto tan lindo? Mira, 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 mira A mí también me gusta mucho, compañero Mira esto Pero que nunca va a terminar ¿Qué me estás contando? ¿No tiene final? ¡No tiene final! ¡Wow! Bueno, te cuento Este es el camino secreto para llegar a la casa de Morita Mira, esa es la casa de Morita Pero, vamos a entrar por la puerta de Adi ¿Dani? Te perdí ¡Estoy al frente de la casa! ¡Al frente, al frente, al frente! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos los glúteos, vamos los glúteos! ¡Dani! ¡Mande! ¡Mira! ¡Oh! ¡Hacia! ¡Allá! ¡Es chimuelo! ¡El de cómo trena a tu dragón! ¡Dani! ¡Mande! ¡Yo tengo miedo! Tranquilo, tranquilo No nos hace nada ¿Y si le preguntamos si quiere ser nuestro amigo? A ver, yo se la pregunto ¿Quiere ser nuestro amigo? No me contestó No, no nos contestó Vamos a hablarle más cerca A ver ¿De qué tengo miedo, Dani? ¿Qué tengo miedo? ¿Que es un dragón de verdad? Cuidado, cuidado Tranquilo ¡Ey! ¡DRAGÓN! ¡¿Quiere ser nuestro amigo? Creo que ¡Hola! Dijo que no ¡¿Pero por qué?! ¡Hola! ¿Que por qué no le damos su comida? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Hola, tiene hambre ¡Pobrecito! Ven Tengo una idea ¿Conoces al mago? ¡Sí! ¡El mago nos va a salvar! ¡Ven, ven, ven, ven! Él sabe todo en este mundo Algo que no sepa el mago ¡Fua! Eso no es del mago Lo dudo Lo dudo Lo dudo más, compañero Vamos a ver si hago el parkour ¡Ah! Que quería hacer el parkour a la primera, tonto A ver, pues lo hago aquí por las cositas verdes ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Eso es un gran parkourero! ¡Ah! ¡Te caíste! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, me caí! ¡Ven, ven! ¡Hola, mago! ¡Hola, niños! ¡Hola, mago! Necesitamos ayuda ¡Oh! Si quieren dragón ser su amigo ¡Parkour deber completar! ¿Qué? ¡A caray! ¿Qué dijo? ¡Atrás de mi casa! ¡Está el enorme secreto! ¡Suerte! ¡Hola! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Te quiero! ¿Pero tú le entendiste algo? ¿Por qué yo no? Dice... Dijo algo atrás de su casa ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Es! ¡Como en los juegos! ¡Es como en la ruleta! ¡Es cierto! A ver, va... ¡Va! ¡Que no puedo saltar! ¡Que tonto! ¡Que tonto que soy! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No llego! ¡Vamos! ¡Que así se puede, Dari! ¡Pero por qué no llegamos! ¿Quién hizo ese parkour? ¡No entiendo! Sí, pero a ver, a ver... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dari, pero...! ¡Eres un tonto! ¡Vente, espérate, espero! ¡Vamos, yo te espero! ¡No se mueve en el parkour! ¡No lo he dicho! ¡Ya lo hace! ¡Pero está muy fácil! ¡Está muy fácil! ¡Ay, la S está duro, eh! ¡No! ¡No! ¿Llegaste? ¡No llegaste! ¡Ya llegamos, eh! ¡Y yo sé por qué te lo digo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos poderosos! ¡No! ¡Ja! ¡Que no llego! ¿Tú llegas? ¿No llegaste? ¡No, no! ¡Yo entiendo! ¡Mir tú, títicas son muy cortas! ¡Hay que hacerlo con impulso! O sea, hay que hacerlo muy rápido. Mira, así, así. Sí, uno, dos. ¡No! ¡Yo tengo la solución, Timo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esta es mi solución! ¡Oh, yo tengo otra solución, mira! ¡No, no, no! ¡Esta es mi solución! ¡Ya que nuestros pies no pueden... ¡Hola! ¡Muy buena idea esa, Dani! ¡Me gusta, me gusta! ¡A ver! ¡Sí se puede llegar! ¿En serio? ¿Por los pies llegaste? Sí, sí llegué. ¡No me lo puedo! ¡No, pero yo no voy a ponerlo! ¡Yo no me voy a hacer crecer las piernas! ¡Yo puse un bloque! ¡Ay, amigo! ¡No me lo creo! ¿En serio? ¿Por las piernas llegaste? ¡Sí, sí llegué por las piernas! ¡No! ¡No, mira, qué tonto! O sea, ya ni... Ya ni siquiera el salto más pequeño puede saltar. ¡No, ya no! ¡Ahí está! A ver, a ver, ven, 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 yo te espero. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero Dani! ¡Pero que sal... Bueno, yo voy, yo voy a ir adelante! ¡Yo te cuento! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Yo te cuento, compañero! ¡Tú, tú! ¡No! ¡Julo! ¡Ja, tonto! ¡Que me había le ayudado por un momento! ¡DANI! ¡Vaya voy! ¡Hay un cofre aquí! ¿Qué hago? Trato de abrirlo. Ok. Lo trataré de abrir. ¡Hola, Dani! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah, es una manzana dorada! ¡Una, ya se saquea! ¡Mira, mira, mira! ¡Una manzana dorada! ¿Qué hacemos? ¿Y si le damos al dragón? Sí, no creo que le gusten las manzanas doradas. Yo creo que sí. Pues sí, es un dragón. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Avienta! ¡Ahora sí! ¡Te salvaste! ¡Ya ves, somos los mejores! ¡Vamos, vamos a hacer ese parkour a la primera! ¡El que toque el agua es un tonto! ¡El que toque el agua! Bueno, ya, ya la toque. ¡Ya la toque! ¡Ya la toque! ¡Oh, sí! Bueno, solamente toque el agua una vez. ¡No! ¡Dos veces! ¡Mira, ya qué! ¡Tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dani, sí se puede! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡No! Eres muy malo, Dani. ¿Ya te lo han dicho? Oye, pero tenemos un problema. ¿Cómo vamos a subir? En un cabrón de navidades. ¡Tengo una idea! ¿Con una chuleta? ¡No! ¡Ah, hay que hacer un survival! ¡Hay que romper árboles! ¡Hay que romper árboles! ¿Y si le llamo a perro? ¿A perro? No creo que venga. ¡Hay que ir! ¿No quieres que venga? ¡No! ¡Hay que ir! ¡Llamar a perro! ¡A ver, llámalo ya! ¿A perro? ¿Quién es perro? ¿No conoces a perro? No, ¿quién es perro? Mira, lo voy a llamar. ¡Hay que invocarlo! A ver, a ver, llamemos a perro. ¡Oh, perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Oh, perro! ¡Hola! ¡Hola! ¡No sabía que se podía montar encima! ¡No, que se está poniendo! ¡No! ¡Échale agua! ¡No te mueras, perro! ¡Pero, por favor, perro! Bueno, Dani, yo voy a un trabajo muy importante. Voy a darle de comer a este dragoncito. ¡Vamos, vamos, vamos! Dragoncito, le decía. Dani, te toca esperarme. Ahorita bajo con él. Espérame. Ah, espérate. Ya bajo con él, ya bajo con él. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tá, tá! ¡Dani! ¡Allá voy, allá voy! ¡Tengo un problema! ¿Qué pasó? ¡No tengo bloques! ¡Me regalas bloques! ¡Qué bueno que haces tu amigo! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, gracias, Dani! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que no puedo agarrar de tanto que me doy! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, señor! ¡Hola, dragón! ¡Traemos comida! ¿Quieres? ¡Oh! ¡Digo que sí! A ver. Comida. ¡Listo! ¡Oh! ¡Ya le doy comida! ¿Y ahora? Señor. ¿Señor? A ver, bajemos a ver si nos persigues. ¡Ve, ve, ve, ve! A ver si no nos matamos. ¡Hola! ¡Dale! ¡Dani! ¡Dani! ¡Me está persiguiendo! ¡Qué bonito, tío! ¡Mira, mira! Bueno, mascota, tú, mascotota, diría yo, ¿eh? ¡Pero mira eso! ¡Pero mira eso! ¡Que me está teletransportando! ¡Pero qué voy a hacer con eso en casa! Pues para eso, chicos, hay que hacer una granja de animales. Espérate. Ahora que tenemos un dragón con nosotros, ¿dónde lo metemos? ¡Ay, no sé! Yo no vuelvo a entrar acá acá. ¡No! ¡Que ve! ¡Dale! ¡Dale, vuelve! ¡Que yo no quiero hacer con ese dragón solo! ¡Necesito tu ayuda! ¡Dale! ¡Ay, Dios! ¡Aaah! 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 CC por Antarctica Films Argentina